Gracias a esta reunión de fin de año que hemos decidido esta vez compartirla con personas que nos han ayudado muchísimo en la última etapa del 2021. Bueno, en primer lugar para quienes no me conocen, mi nombre es Roberto Rey y pertenezco yo soy un colaborador más de la sociedad rural, actualmente me toca ser el presidente así que van a escucharme en un ratito hablar haciendo una pequeña presentación de un trabajo que hemos realizado y que realmente ese trabajo es el fruto del tiempo que ustedes dedicaron en la encuesta presencial y vale la pena ponerlo a disposición y en valor ya que para nosotros, les reitero, es muy importante trazar los ejes para el 2022. Todos los años hacíamos la fiesta de despedida, los de la comisión y bueno, esta vez dijimos que bueno gratificarnos a aquellos que dieron su tiempo y que para la institución creo que hay un antes y un después en los ejes que van más allá del edilicio, de todo lo que ya conocemos y todo lo que han trabajado muchísimas, muchísimas personas. Contamos con la gran presencia de dos históricos presidentes y colaboradores, el señor Jorge Cagatierra, el Curi Periódico, que siempre nos han acompañado, no se conoce para que no se acompañe. Y bueno, les comentaba que nosotros estábamos trabajando también, hoy tenemos también la presencia de un gran colaborador nuestro desde hace mucho tiempo y que el señor Ricardo Giriar que nos acompaña desde hace 45 años en la gestión y él fue el gaucho que me dijo que tenía que agarrar la presidencia y acá estábamos gracias a él, gracias a él. Bueno, ahora un poquito haciendo la introducción, les quiero contar que hace ya un par de años con la comisión estábamos viendo de qué, y más atrás también, la forma de comunicar qué era lo que estábamos debiendo hacer para los productores y un poquito realmente veíamos que hacíamos, en criollo hacíamos agua en un montón de aspectos y no podíamos llegar a los requerimientos de los productores a materia de, qué sé yo, distintas cosas, gremiales, en materia de, qué sé yo, charlas y despertar un poquito la idea para qué y para qué estamos nosotros y hacia dónde vamos, es que recurrimos a un grupo de personas que nos han puesto la mirada un poquito antes de todo eso. Y ahí descubrimos que tuvimos que volver a ver el estatuto, ese que hace ya más de 70 y pico años que está, y en el trabajo que realizamos, donde tuvimos que transitar, volver a poner el foco en la visión, en la misión y en los valores, vimos que el estatuto estaba muy emparentado, solo que había que correr 10 grados a favor o estribor, pero que había que hacer correcciones porque la humanidad fue cambiando. Nosotros cambiamos, era el modo de producción cambió y hoy tenemos que estar más alornados. Paralelo a eso, a ese trabajo institucional intrompetivo, hicimos una encuesta donde nos propuso la chica Jessy y Lala, hacerla virtual y presencial. Y la presencial hemos convocado a distintas franquatarias, distintos perfiles y obviamente todos relacionados al sector y en personas que nosotros creíamos que nos podían buscar una información que iba a ser valiente. Me van a acompañar adelante, yo les voy a pedir una manito a tres chicos, de los cuales el vicepresidente acá me iría a sala, después le voy a decir que se acerque, sobre la institución que es Alejandro Bernardo, y una colaboradora que hemos sumado, en realidad tenemos dos colaboradoras más que se han sumado este año, incluso que vienen a las reuniones. Una de ellas es Andrea Monti, que también ha tenido unos aportes muy importantes en lo que va del año, como verán, no es necesario estar en la comisión, si uno quiere ayudar y colaborarlo puede ser de forma interna y para nosotros bienvenido que lo sea.